Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Bakú. Bueno, como ustedes saben, todos sabemos que el próximo año la Fórmula 1 va a tener un Gran Premio en la capital de Azerbaiyán, que será en la capital de Bakú. Como sabemos, todos sabemos que es un circuito, va a ser un circuito urbano, un circuito callejero y además está, como dice el título de esta noticia, está listo para ser homologado por la Federación Internacional de Automovilismo FIA y los organizadores del Gran Premio no tienen ninguna duda de que va a estar listo para julio del próximo año. Como sabemos, los organizadores del Gran Premio se reunieron en Hungría con Charlie Whiting, quien es el director de carrera de la FIA y dicen que los organizadores de la prueba no creen que haya problemas para que el proceso esté ya concluido. de hecho, ya tal cual le advertí, el circuito urbano de Bakú está listo para ser homologado por la FIA así que espero que les vaya bien a los organizadores del Gran Premio en esto y espero que muestren algún mapa de cómo será el trazado de la carrera. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.